Con la intención de combatir la discriminación de las empresas a mujeres jefas de familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social ampliará el servicio de guarderías en todo el país a 25 mil nuevos espacios para niños de mujeres trabajadoras. En próximos días el IMSS lanzará la licitación para concesionar las guarderías e instalarse. Tenemos alrededor de 1.350 guarderías que proveen un servicio para cerca de 230 mil niños en todo el país. Tenemos una demanda importante de mamás que están trabajando, que tienen a sus bebés en edad de guardería. El Estado de Guanajuato buscará la instalación de nuevas guarderías ante la necesidad creciente debido a la llegada de empresas transnacionales a la entidad y la reunión de representantes de las armadoras automotrices para sustentar el proyecto. El impulso que nosotros le generemos a través de los empresarios y se fundamenta la necesidad no va a haber un espacio limitado para generar guarderías. Entonces va a ser un trabajo que llevaremos en coordinación con los empresarios, en coordinación con los grandes centros laborales que tenemos a lo largo y ancho del Estado, en coordinación, por supuesto, como lo hemos hecho con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, con las presidencias municipales, la que determine la necesidad, la que determina el área de oportunidad para nuestras guarderías en el Estado. Este servicio se brinda a niños de 43 días de nacido a los 4 años de edad y actualmente en el país existen 1.350 guarderías del IMSS que prestan servicio a 230.000 niños de todo el país. Imágenes Eduardo Hurtado, Daniel Martínez, Bajío TV. Adiós. 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 Adiós.